Mi primer amor, es tan bonito, enamorarse desde niño Tu apenas una niña, una mirada bastó para amarte Cuando nos conocimos, cayeron gotas de lluvia en el cielo Y aquel jardín de rosas brilló Lloramos por amor, tú y yo Discutimos si faltaba la respiración Luego nos abrazábamos Y aquellos besos se dan de lágrimas su sabor Yo tan solo un niño y tú Mi primer amor Mi primer amor Hoy es nuestra era, hoy ya es el tiempo Hoy se está cumpliendo mi mejor deseo Aquella promesa entre tú y yo Y hoy le pido a Dios que toque tu corazón Que toque también el mío y nos ayude a creer Un poco más en el amor Que así como te amo nadie lo hará Nadie en este mundo nadie te amará Así como yo Bonito nadie lo hará Tú eres mi único amor 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 Ay tú Tú eres mi único amor Ay, tú, 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 eres mi único amor, amor, amor Sabe, esto es, es de limones para el mundo Yo soy Landa, la sensación de la salsa humana Tú eres aquella chica que me ilusionó La que tiene caricias que me hacen vibrar Solo tú que me sabes amar Y aunque no tenga frío me pones a temblar Se ilumina mi ser, se me eriza la piel Y no te quiero perder, ya no Porque esto que siento es tan real como tú Tan lindo y bonito así como tú Soy especial porque mi sueño eres tú Tú eres mi único amor Tú eres mi único amor Tú eres mi único amor Ay, tú, tú eres mi único amor Ay tú, 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 es mi único amor, amor, amor Oye, Ronnie J, el cirujano del sonido Guayayo, K99, las compañías del éxito Guayayo, K99, las compañías del éxito